¡Suscríbete al canal! 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 Este viene 28 a las 10 de la mañana en la Plaza de Armas. Vamos a romper un récord mundial, reuniendo a más de 10.000 personas haciendo un poema de Vallejo en la Plaza de Armas. Todos invitados. ¿Nos despedimos con un pedacito del poema, Mario? Practicamos así como con los jóvenes. Perfecto, me parece bien. Por donde acaban de pasar por donde acaban de pasar gangueando sus memorias gangueando sus memorias dobladoras penas dobladoras penas ¡Agenita! ¡Agenita! ¡Te ativa! ¡Te ativa! ¡Cuidado con ir por ahí! por donde acaban de pasar por donde acaban de pasar gangueando sus memorias gagiando sus memorias ¡Tobladoras, penas! ¡Tobladoras, penas! ¡Viva César Vallejo! ¡Viva! Y ya lo saben entonces, este viernes 28 a las 10 de la mañana, todos a romper el gran récord Guinness con el poema Trilce de César Vallejo. Y desde Chiclayo visitamos esta semana una escuela de talentos de ballet con chicas ganadoras de eventos nacionales y que se alistan para competir en el extranjero, compartiéndonos sus experiencias y conocimientos, pasos y técnicas. A ver Gustavo, ¿te animaste a bailar un poco de ballet? Exactamente Susan, el día de hoy vamos a conversar con unas campeonas porque ellas serán las encargadas de enseñarme unos pasitos de ballet y conocer un poquito más acerca de sus historias y de cómo nosotros podemos apoyarlas para que lleguen a representarnos a nivel internacional. Así que, ¡vamos! El ballet para los niños tiene muchas ventajas. Para empezar, les ayuda a desarrollar un sentido de la voluntad y la disciplina necesarios para aprender a bailar, pero también muy útil para otros aspectos de la vida presente y futura. Chicas, disculpen un momentito que yo las interrumpa a... ¿Cuál es su nombre? Mireli. Mireli, me han dicho que tú eres una campeona. Sí. Entonces, como campeona yo quiero que me enseñes un pasito básico que tú creas que yo pueda hacer. Empezamos en una quinta con los pies rotados y abrimos... Así, así, pingüinito, así. Ajá. Y abrimos al... Ah, no, no, estoy al revés, estoy al revés. Indícame, a ver, indícame. El pie tiene que ir rotado. Así. Así. Lo máximo que puedas, eso. Lo máximo que puedas. ¿Cómo así te nació, o no? Sí, este, recuerdo que íbamos caminando con mi mamá y vimos que estaba en clase de ballet y digo, vamos, 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 vamos a ver. Y yo era fanática de una serie donde hacían ballet y esas cosas. Y de ahí empezó todo. ¿También te pasó lo mismo a ti? Sí. ¿También te pasó lo mismo? Me enteré por una amiga, ya que mi mamá estaba buscando dónde meterme porque a mí desde chiquita me gustaba el ballet. ¿Por aquel con quién estaba? Ximena. Ximena, cuéntame, ¿por qué tan sigues, Ximena? Ahí está, ahí está la sonrisita. ¿Cuántos años tienes? Ay, 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 de ahí. Ay, enséñame otro pasito, a ver. Hacemos Tanju, que ya lo tengo ya, ya lo tengo ya, ahí está. Y hacemos una pequeña flexión en la pierna. A ver, ah, con el piecito estirado. Sí. A ver, vamos de nuevo. Uno, dos, tres. Ya, ahí. Y subimos. Ahí está. Ah, yo ya me siento ya todo un bailarín profesional. Ya está. Ahí está. ¿Cuánto me pones? ¿Has visto mis pasitos? Sí, he visto, estaba ahí atrás chequeando todo. Mis primeros segundos, mi primer contacto con el ballet, ¿qué tal? No, lo máximo, yo ya te he dicho ya, necesito bailarines varones, así que sábados de 11 a 1, por favor. Ahí está, voy a venir. Después del programa, ahí estamos. Pero cuéntanos un poquito acerca de la experiencia, ¿no? De ustedes en las competencias nacionales. O sea, son campeones a nivel nacional. ¿Con cuántos departamentos han tenido que luchar para poder llegar? Así es. Bueno, antes que nada, súper felices cuando fuimos invitados por la franquicia All Dance. All Dance es una franquicia internacional. Está en lo que es los latinoamericanos, lo que es los mundiales también. También All Dance Europa, entonces nosotros apuntamos a poder seguir creciendo, ¿no? Entonces decidimos ir a la segunda edición, ¿no? Esta segunda edición ha sido en este mes de septiembre. O sea, con el equipo completo, porque en realidad ellas son las que pertenecen al elenco, pero decidimos con dos adelante para poder ver cómo era, cómo era la situación, por decirlo así. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos desde casa es, ¿cómo podemos hacer para apoyar tanto talento alamballecano? Bien, bueno, antes que nada, entrar quizás a nuestras redes. En primer lugar, nosotros estamos en el Facebook como Centro Cultural Madeline y también en YouTube como Centro Cultural Madeline para que ellos puedan también deleitarse de todo el trabajo que los chicos hacen, no solamente en el taller de ballet, sino en todos los talleres que tenemos. Una vez que ingresan al Facebook, ustedes van a poder ahí enterarse de las actividades que estamos realizando. Por ejemplo, en primer lugar, este 22, hemos empezado con una apoyada. Estamos haciendo una apoyada, así que todos los que quieran apoyarnos, nos pueden comunicar o se pueden comunicar con las niñas para que puedan apoyarles en esto, ¿no? Pero no solamente esto, ¿no? Sino que, por ejemplo, nosotros tenemos un espectáculo, tenemos una función que podemos dar. Entonces, si nos están, por ejemplo, viendo, no sé, del colegio de ingenieros, colegio de médicos, colegios de abogados, etcétera, vamos a ir, obviamente, a presentar un documento formal, pero ojalá que nos puedan abrir las puertas para poder comprarnos esa función. No vamos a pedir mucho, obviamente. ¿Algún número de repente que pueden yapear, plinear o llamar? Sí, estamos en el 945660731, el número para el Centro Cultural, 945660731. Y también nos pueden plinear y nos pueden yapear a ese número. Solamente, como ahí sale para poner mensaje, puedan colocar All Dance o campeonato. E inmediatamente nosotros lo vamos a recepcionar. Y no solamente eso, sino que cada mes, o sea, de todas las personas, nosotros en la página, para que todo sea legal y todo vean de que es para las chicas, vamos a poner el nombre de todas las personas que nos están apoyando. Los donantes. Exactamente. Por favor, el llamado desde aquí con todas las chicas, ¿no? Para que los puedan apoyar, ¿verdad? Sí, por favor, apoyennos en esta... Sabemos que tenemos una gran oportunidad de ir a Panamá y no lo podemos desaprovechar. Necesitamos mucho de su ayuda. De verdad, nos lo agradeceríamos mucho. Y como ya dijo el Lamis, en nuestra casa quería su nombre de ustedes como un recuerdo y una forma de agradecerles. Listo, ahí está. Con esto nosotros nos despedimos. Ahí, Susan, yo sé que tú vas a yapear. Yo sé que tú vas a yapear. Claro que sí, Gustavito. Desde aquí les vamos a apoyar comprando muchísimas polladas. Y también a todos los televidentes, los exhorto a que puedan entrar a la página de Facebook de las chicas para que puedan ver todas las maneras de poder apoyarlos y así logren su sueño de participar en el extranjero. Vamos a un corte comercial. Ustedes quédense aquí en Parada Norte. Amigos, les cuento. En la Universidad Tecnológica del Perú, UTP Campus Chiclayo, está sucediendo algo increíble. Me dicen que allí todo es posible. Y es porque tiene un sistema educativo que se adapta a sus alumnos para que puedan hacer lo imposible. Como viajar en el tiempo, avanzando y retrocediendo sus clases grabadas en su campus virtual. O empezar su día cuando los de otros terminan, eligiendo el turno noche para estudiar. Y hasta transformar su vida desde cualquier parte del Perú, con los 12 campus a nivel nacional que tienen a su disposición. Todo con una calidad acreditada internacionalmente y la mayor flexibilidad para que logren sus metas. Cierre de descripciones, 4 de noviembre. UTP, 25 años transformando vidas. Clínica de ojos, más visión, chiclayo, moderna infraestructura y equipos de última generación. Ofrecemos consultas, exámenes de diagnóstico, cirugías y óptica. Ubícanos en Avenida Salaberry, 1125, teléfono 979-695-100. Llegó a Trujillo Delivery Go, la peruana que lo tiene todo. Tenemos variedad de categorías, los precios más bajos y muchos beneficios para ti. Aprovecha nuestra promoción de octubre, descárgala ahora. Te invitamos a disfrutar de nuestros deliciosos platos criollos y marinos. En el restaurante turístico El Paisa. Ven y celebra momentos especiales con orquesta digital. Te esperamos en nuestros cuatro locales. Y estando cerca el día de la canción peruana, es importante que todos valoremos estos temas que son tan propios de nuestro país. Y así lo han entendido nuestros médicos, que no solo son unos profesionales que cuidan nuestra salud, sino que además se han juntado aquí en Trujillo para conformar una gran peña criolla. Siendo ellos mismos lo que encantan y tocan estos temas criollísimos. Nosotros conocimos esta semana entonces a la peña del Colegio Médico de la Libertad. Y miren la tremenda jaranda con la que nos sorprendieron. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estoy escuchando por aquí? ¡Ah no! ¡Es una jarana criolla! Voy a por aquí a interrumpir un poquito el ensayo. Estamos por acá. ¡Qué genial realmente! Yo pensé que los médicos solamente tenían un solo talento, pero no Me estoy dando cuenta que además de eso tienen muchísimo más como el canto, la música Doctor Terrones, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí yo interrumpiéndoles un poquito en su ensayo ¿Cómo está? Me sorprende muchísimo verlos aquí, doctor Cuénteme, a pesar de todo, se dan el tiempo también para poder ensayar Bueno, sí, nosotros desde hace 17 años nos damos un tiempo en nuestros momentos libres Para hacer lo que nos gusta, aparte de la medicina, que es la música Yo creo que aquí es un momento de relajo, donde se olvidan de todos los problemas de los pacientes Y solamente se dedican a la música, doctor Tienes toda la razón, porque nuestra vida es demasiado estrés con tantos pacientes Sobre todo en estas épocas de pandemia Pero la música nos permite relajarnos, trabajar un poco más Y ahora vamos a conversar un poquito también con la doctora Margot Una voz hermosa, doctora Gracias, Susan Acá nos encuentras en pleno ensayo, pero ¿qué te parece si te invito a pasar al auditorio? Claro, claro que sí, vamos Y ahora sí, entonces estamos en el auditorio Yo sé que todos están ansiosos y también un poco curiosos De conocer a todo este equipo del Colegio Médico Que también tiene otro arte, a pesar de tener el arte de las manos Y también de ayudar a la gente siendo médicos Vamos a conversar uno por uno, porque yo quiero saber cómo se llaman y cuál es su especialidad Vamos a interrumpirlo por acá un poquito Yo soy el doctor Miguel Moreno y mi especialidad es Medicina General Margot Peralta y soy médico familiar Juan Terrones, urólogo Soy José Luis González Vega, soy médico general ¿Qué tal? Soy Brian Vallejos y aún soy interno en Medicina ¿Y qué tal? ¿Te trae también ya los doctores mayores o no? ¿Te dan consejos o no? Sí, un gusto tocar esta clase de música con ellos y aprender mucho de su experiencia César Vallejos Valderrama, urólogo Yo soy Marisabel Huerta, yo soy médico patólogo César Vallejos Valderrama, urólogo César Vallejo Chimono, uno me gusta Hernán Ay,ưỷal tú con el foco al afán Ve el reloj en Él Kistá A las seis de la Cetera, y a la Cetera, quístandero, Ancay A las ocho de ocho, puño may A las nueve, fentichos compa Al ay, los diez de nuestras y neti Muchachilla los vuestrán A lasiety con el arquita, cantai Doctor, cuéntanos un poquito cómo nace primero la idea de hacer este grupo que ahora conforman La Peña. Bueno, la agrupación musical, también conocida como Peña, el Colegio Médico, tiene 17 años ya trabajando y disfrutando de la música aquí en el Colegio Médico. Fue aproximadamente en el año 2005 que comenzamos de manera formal a reunirnos. Nosotros siempre ensayamos una vez por semana y asistimos a los eventos que nos invitan los diferentes cuerpos médicos, en las celebraciones oficiales del Colegio Médico y si nos dicen que el 31 hay que tocar pues ya estamos listos para hacerlo. Excelente, aparte también es una pasión porque ustedes tienen dos pasiones, aparte la parte médica y también ahora cantar o tocar algún instrumento. Como bien ha dicho ya el doctor Juan, la agrupación tiene ya 17 años de formada, siempre han nacido por iniciativa en realidad de nosotros mismos para seguir incentivando y seguir cultivando un pequeño talentito que Dios nos dio. Bien se dice que todo médico tiene algo de artista porque ejercer la medicina es un arte, entonces el mismo hecho de ejercer la medicina va a denotar que cada uno de nosotros tenemos un talento por ahí, y si bien es música, puede ser pintura, puede ser danza, poesía, etc. En el caso de nosotros nos une el talento común que podríamos llamar que tenemos, que es la música. Y a partir de ahí nació todo, luego ya a partir del año 2005 se hizo una continuidad, con las juntas directivas que ha tenido el Colegio Médico siempre nos han apoyado con el contrato de un director musical, que el primer director musical que tuvimos formalmente fue el maestro Lucho Terrones, que en paz descanse, y luego lo sucedió su pupilo, el gran trujillano Guillermo Martínez, y él desde el año 2016 está a cargo de la dirección de la peña, de la agrupación musical. En una época tan difícil como la que hemos tenido, dos años en los que todas nuestras reuniones han sido virtuales, porque no podíamos dejar de hacer lo que tanto nos gusta, y en realidad sacarnos el tiempo hasta donde no teníamos para poder hacer algo de música es un tema que creo que también nos caracteriza a los médicos, que es el tema de organizarnos. Entonces podemos manejar casa, trabajo, y todo lo que podamos, y más aún si es que es algo que nos apasiona y nos gusta. Lo que pasa es que somos un grupo más que grupo musical, también somos amigos. Entonces departimos pues como cualquier grupo social, tenemos reuniones fuera también del colegio, y siempre estamos juntos para celebrar cualquier evento. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal Talento? Además de ser médicos, ellos también tocan instrumentos musicales. Como yo sé que se han quedado con ganas de seguir viendo un poquito más, vamos a un corte comercial y más adelante tendremos la segunda parte de esta gran jarana criolla que armamos con la peña del Colegio de Médicos de La Libertad. ¡Suscríbete al canal! 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 Luani, Luani Show, ¿cuál es el sello de tu show? Ah, full diversión, full diversión, así es, una diversión garantizada, sobre todo que se diviertan no solo los niños, sino también las mamis, los papis y todos los invitados. Yo sé que las Dalinas siempre andan presentables y siempre tienen de repente algo característico, por ejemplo en tu caso, ¿no? ¿Cuál es lo infaltable en tu closet? Bueno, tener las vestimentas de diferentes temáticas y también tener los moñitos, el brillo, los zapatos también de diferentes colores, ¿no? ¿Qué ha pasado que el niño se agarra de la silla? Claro, pero como yo le digo, a veces es una situación difícil, entonces vamos con la mamita a bailar, se levanta con su mamita, comenzamos a bailar. Están anotando ahí, ¿no? Poquito a poquito ya se va soltando, entonces ya mamita se va retirando y el niño queda ya, pero siempre necesita la cercanía, ¿no? ¿Cuál es la prenda que para ti es infaltable en tu closet? Tiene que ser completa vestimenta, los brillos también, los colores blancos. Por ejemplo, ahí te vemos las pestañas, te vemos los brillitos, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinan ahí la gente, por favor, en sus comentarios, en esas pestañas? ¿Cuánto tiempo te demoras produciéndote? Aproximadamente una hora. ¿Una hora? Sí, exacto, una hora. Cinco ratoncitos vi, bailando en el Swiss, cinco ratoncitos vi, bailando en el Swiss. Vi un gato negro, fijo lo miró, y a este ratoncito se lo llevó. Cuatro ratoncitos vi. Harto labor de cada una de las profesionales que se encargan con mucho amor y energía de amenizar nuestras fechas importantes para hacerlas. Vamos con esta segunda parte de nuestra nota con los médicos del criollismo, disfrutando de una rica jarada. Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos, hoy de nuevo he seguido con mi corazón. Yo no sé por qué siempre te alejan de amor, yo no sé por qué me haces tuerte de amor. Ay, ¿por qué serás cuando voy a enamorarme? Siempre te alejo. Ay, no puedo más, por lo amo a mí me pagan con traición. Ay, ¿por qué serás? Bueno, ya presentamos a todo el staff de médicos que pertenecen a la gran peña que tiene el colegio médico, doctora Margot. Y, por ejemplo, ¿usted de quién se inspira para cantar así tan bonito? ¿Cuál es su cantante favorito de música criolla? El de Bayón. A mí me encantaría tener esa voz, pero en realidad quien tiene esa voz es acá, nuestra querida Marín. Por favor, doctora, un poquitito para todas las cámaras de Parada Norte, cántenos a capela, por favor. Fría es la noche, de tu ausencia no hay calor, sin tu presencia yo hoy te extraño mucho más. Mientras mi cigarro se consume como azul y muere mi nombre porque lo callaste tú. También quisiéramos saber cuál es su cantante y su canción favorita. Y además les voy a contar, el doctor canta y también toca al mismo tiempo. O sea, tiene doble talento el doctor. Mi cantante favorito es el sambo cabero, lógicamente. Por el empeño, el amor con que canta la música peruana. Por eso al escuchar la marinera el vals, la guitarra el cajón, siento como una voz que me grita, Perú, dentro del corazón. Este vals que en mi pecho ha nacido, es la prueba de mi gratitud. Y ponerle por nombre querido, soy peruano, que viva el Perú. Doctor, también por favor, ¿cuál es su cantante favorito? Arturo Zambocabero. También. Mira, particularmente a mí me gustan mucho mis cenizas. Me parece una canción que tiene una letra, pero súper fuerte, bastante emotiva. Excelente canción. Me gustan también las canciones del compositor Contumacino, Gilberto Plasencia. Y uno de los valses que más me gusta es Tu Culpa. A veces también se llama El Tronco Seco, más conocido por alguno de mis compañeros acá. Doctor, ¿a usted le gusta tocar la guitarra? ¿Cómo así nació su gusto por la guitarra, aparte también de ser médico? Bueno, de la familia, mi papá es músico, pero también, ¿cómo se dice? Bueno, nunca lo ejerció de forma profesional, pero le encantaba bastante cantar y tocar guitarra. Y a raíz de eso, pues yo toco desde los nueve años. ¿Cuándo una canción o un artista de referencia que tengas de música criolla? Bueno, Oscar Avilés, recién me estoy uniendo a este tipo de música y me parece un gran guitarrista. Él es mi padre y bastante de las cosas de mi vida me dejó influenciar por él, como la medicina. ¿Para bien o para medir la verdad? Para bien. Para bien, como la medicina y la música y es un placer. ¿Cómo así a usted le ha pasado o le ha transmitido ese amor por la música? Uno es por los genes y otro porque desde chiquito yo lo agarraba a cocacho si no me tocaba bien. Los tenía, tengo tres hijos y los tres tocan. La música lo traigo porque yo soy del Vé de Chicama y veía peñas, peña Casagrande, peña Cartabio, de Chiclín. Y yo de niño me pegaba a ellos. Y así aprendí, así aprendí a tocar guitarra. Doctor, ¿y una canción también que a usted le gusta muchísimo? A mí me gusta el tríbulo Chamas. El tríbulo Chamas tiene hermosísimas canciones. Casualmente la doctora canta uno, te amo, Perú. Es de los Chamas y es una canción muy linda para el Perú, que lo hizo Chabuca Granada. Siempre en las copias se hacen así, un parcito. La copia y roja, una boca sigue así, un parcito. Que mañana en el aire, te dan un hechizo. Cuando tu peleas se hacen así, baila un mestizo. Que el ritmo peruano, que en sus compases parecen que dijeran así, así, ahora como a tu linda. Almanos de un modelo, se coquetean suave madera. A bailar su linda, que a tu san mamá no quiera. Mientras tanto, está aquí atrás la peña ensayando. Yo estoy aquí con la decana Elena de Ríos. Vamos a conversar un poquito con ella, doctora. ¿Qué les parece, por ejemplo, aquí, este lindo grupo que tenemos atrás ensayando, la peña del Colegio Médico? No, yo estoy muy contenta con ellos. Son personas que les gusta este arte de la música y el colegio los está apoyando en todo lo que ellos crean pertinente. Es cuando a las personas les gusta lo que hacen, siempre nos relajan las cosas. Cuénteme, decana, usted de repente también, aparte de ser una excelente doctora, ¿tiene por ahí algún talento escondido? Bueno, estoy aprendiendo a bailar marinera y hemos hecho una academia del Colegio Médico de Danzas. Muchísimas gracias, vamos a dejarlos por ahí. De gana que termine de ensayar, ¿qué les parece? Una nota súper divertida. Aquí en El Fondo estamos con los médicos del criollismo y yo me voy a despedir, pero sin antes dejarles una gran sorpresa. Como pueden ver, la decana del Colegio Médico se lanzó a bailar su rica marinera. Así que los dejo por ahí para que ustedes puedan apreciarlo. Chau. Médico Médico de Danzas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Disfrutemos ahora en nuestra sazón de la gran feria gastronómica de Piura, Sabores del Norte, con la participación de reconocidos restaurantes, picanterías y más expositoras de la cocina piurana. Como siempre, Flavia nos trae lo más rico de Piura. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy en una nueva parada hemos llegado hasta Catacaos porque después de dos años se vuelve a abrir el Festival Gastronómico 2022 de forma presencial. Vamos a disfrutar de los ricos potajes, de la cultura, de las tradiciones que hay en Catacaos. Así que acompáñenme. ¡Acompáñenme! Amigos, empezamos esta ruta gastronómica acá como debe ser, con un riquísimo ceviche piurano. Gracias. Y a Amina que nos ha recibido con mucho cariño. ¿Cómo estás? Muy bien, agradecida por la visita y muy alegre porque está viendo bastante acogida del público para poder aprovechar y vengan a gustar todos los riquísimos platos que existen en Catacaos. Eso es lo mejor, salir un poquito de la rutina, venir a disfrutar de la gastronomía y de las costumbres que mantiene el hermoso Catacaos. ¿Cuál es tu nombre? Javier Galán. Javier, cuéntanos un poquito cómo se prepara este riquísimo chancho que está crocante, delicioso, jugoso, sabroso, me muero. Bueno, el chanchito de la caja china solamente lo preparamos con sal y el romero. Cuatro horas en la caja y queda como galletita, como ya lo comprobaste. Pero qué maravilla y me imagino que esto va a salir volando. ¿Cuántos chanchos han hecho para hoy día? En el día 15, aproximadamente en 15, 16 chanchos. ¿Y eso se va en todo un día? ¿Se venden los 15 chanchos? No, en tres días aproximadamente unos 48 chanchos, así en cuenta. ¡Muero! Aquí acá en Piura la gente come riquísimo y cómo no vamos a perder de este riquísimo chancho en la caja china que está espectacular. No podía faltar en este festival. Otro de los platos que no podía faltar en este festival es la riquísima cachema encebollada. Un plato que es un manjar para nosotros los piuranos, sobre todo aquí en Catacaos. Así que vamos a ver cómo lo están preparando por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Deli Parrales. Deli, cuéntanos, ¿vamos a preparar justo una cachemita en cebolla? Vamos a preparar uno de nuestros platos bandera, la cachema encebollada. Cuéntanos, ¿con qué viene acompañado? Viene acompañado con deliciosos plátanos verdes fritos. Delicioso, el chef va a poner ahí a freír la riquísima cachema. Me imagino que es un plato que está saliendo bastante hoy día. Sí, está haciendo el boom hoy día en la feria. Hemos visto que ustedes son los únicos, creo, que tienen ahí las cachemas en exhibición. ¿Es atractivo? Atractivo, eso ya llama la gente. No, se ve riquísimo el pescadito fresco ahí. También vemos por ahí la carnecita seca, qué rico. ¿Cuáles son los otros platos que están saliendo bastante? Bueno, en almuerzos, el cabrito, estamos promocionando nuestro piqueo bien bueno. Bueno, de verdad, y aquí en Catacausos de verdad que se come riquísimo todo el año. Así que ya saben, los fines de semana, dense un escapadita a Catacausos a comer delicioso. Señora Teodora, gracias por engreírnos con esta riquísima malarrabia. Ustedes saben que se comen los domingos en Semana Santa. Es un plato que no puede faltar acá en el norte también, ¿no? Y lo bueno es que acá en Catacausos también lo podemos encontrar todo el año. Claro, nosotros ofrecemos este platito, todos los días lo ofrecemos porque el cliente, el turista, cuando viene, nos visita, nos pide el plato de la malarrabia. No solamente lo preparamos el día viernes de Semana Santa, sino todos los días en nuestro restaurante. Este es un plus que hay acá en Catacausos, yo también soy amante de la malarrabia y créanme que varias veces me ha venido mi escapadita para comer mi riquísima malarrabia. Cuéntenos un poquito la preparación, ¿cómo preparan ustedes el platanito? El platanito es un plátano amarillo, se zancocha, se pela, se chanca con un chancador. Luego le echamos su salsa madre que ya tenemos preparadita, su quesito y su culantro y se sirve con su arroz, su menestrón y su pescado sudado cabrillón. Un plato de los dioses, de verdad, qué rico. Muchísimas gracias por recibirnos con cariño. De verdad que acá en Catacausos siempre nos han tratado muy bien. Hoy en este festival gastronómico vamos a seguir compartiendo con ustedes los platos tradicionales que pueden encontrar aquí en el norte, sobre todo en Catacausos. Y vamos ahora con nuestro bloque de empresariales para conocer todo lo que sucedió alrededor del empresariado del norte. Ahora sí amigos, estamos con Jorge Visconde, quien nos va a dar más detalles acerca de Full Claro. Yo sé que les está causando curiosidad porque yo también siento esa curiosidad. Full Claro es un beneficio que lo bueno es que es para toda la vida, es indefinido. Es exclusivo de Claro, lo tenemos de manera ilimitada para todos nuestros usuarios. ¿Y en qué consiste? Consiste en un beneficio que no necesita tener un pago adicional, no necesita registrarse, es gratis. Y este beneficio lo adquieren todos los clientes que tienen un servicio con Claro en su casa, ya sea el internet, el teléfono fijo o la televisión, más su teléfono con Claro. Es desde un pospago, desde el plan de 29.90. Si el cliente tiene estos dos servicios, en su casa y en su teléfono, va a poder ser Full Claro y acceder a todos los beneficios. ¿Qué beneficios adquiere el cliente? Va a tener 50% más de velocidad en el internet de su casa y 50% más de velocidad en el internet de su smartphone. No solamente para la línea del cliente, sino hasta cinco líneas que pueda tener a su nombre. Buenas tardes, soy el doctor Edgar Ramírez, director médico de las clínicas Multiden en la sede de Trujillo. Me complace anunciarles que Trujillo tiene un motivo más para sonreír con nuestra inauguración de la nueva sede en el Golf. Contamos con todas las especialidades odontológicas como odontología estética, ortodoncia, que es la colocación de brackets, implantes dentales, odontopediatría, que es la odontología especializada para niñas, entre otras especialidades. Los invitamos a atenderse en nuestra sede del medicentro El Golf, el cual cuenta con muchas promociones por inauguración. Además, también los esperamos en nuestra sede de Juan Pablo, que está frente a la Universidad Nacional. Síguenos en nuestras redes sociales, tanto en el Facebook como Multiden en Trujillo y Multiden en el Golf, y en el Instagram como Multiden en Trujillo y Multiden en el Golf. Los esperamos. Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad hemos llegado al Open Campus 2022 de la Universidad César Vallejo. Vamos a ver cómo se está viviendo este gran momento. Acompáñenme. Ya me encuentro con el director general de la Universidad César Vallejo Campus Piura, el señor Alcibiade Cime, que nos va a contar un poquito sobre el Open Campus 2022. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la presencia. Esta actividad es una de las ferias profesionales más grandes a nivel nacional en el país, teniendo en consideración que se desarrolla en los 12 campus de la Universidad César Vallejo. Solo en Piura hemos tenido la afluencia de alrededor de 9.000 estudiantes de toda la región Piura, proveniente de las distintas provincias de nuestra región, y a nivel nacional probablemente estemos llegando a los 120.000 alumnos de las distintas regiones del país. La Universidad César Vallejo es la universidad que más beneficios económicos le brinda a un estudiante o a un joven que quiere estudiar en nuestra universidad, y nos sentimos felices y orgullosos de que estos jóvenes transformen sus familias con mejor calidad de vida, porque hoy nuestros egresados son excelentes profesionales que no solamente se desarrollan en nuestra región Piura, sino también en el Perú y en el mundo. Ingeniería empresarial es la función de tres carreras. Tenemos ciencias empresariales, ingeniería industrial y ingeniería de sistemas. Es decir, es aplicación de la tecnología de la información a los negocios. La carrera de contabilidad, invitándolos también para que puedan pertenecer a nuestra escuela como alumnos y forjarse en un futuro para ser grandes profesionales, tener sus propios negocios o de repente pertenecer a entidades del Estado peruano o privadas también. No solamente los formamos para que ellos trabajen en cualquier empresa nacional, internacional, institución, privada, pública o ONG, sino que ellos se les forma para que puedan emprender sus propios negocios. Me llamo Angie, vengo del colegio Los Algarrobos Piura y mi estancia aquí en la César Vallejo ha sido muy buena, me gustaba como me han tratado y agradezco por esta oportunidad que me han dado para conocer las carreras y me estoy animando por arquitectura. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian y me siento muy feliz por venir al campus de la César Vallejo. Me siento informado, gracias a la universidad por brindarnos información a todas las instituciones del norte del Perú. Muy feliz de que mi institución haya podido ser invitada a este Open Campus. Me parece una gran oportunidad ya que nos dan a todos los estudiantes de que nos puedan explicar un poco más sobre las carreras que hayan. Hola, mi nombre es Fiorella Floreano. Los invito a la Universidad César Vallejo a la Escuela de Negocios Internacionales. Nuestros estudiantes especializan en comercio internacional, finanzas internacionales y marketing internacional. Te invitamos este 18 de diciembre al examen de admisión. Los alumnos de la UTP saben que su aula puede ser su cuarto y que su semana puede iniciar cuando ellos lo decidan. Porque en la UTP nos adaptamos a nuestros estudiantes con un sistema educativo flexible para que puedan hacer posible lo imposible. UTP IMP, la inmobiliaria que marcó un hito en el desarrollo urbano de Piura con Miraflores Country Club, presenta luego de 15 años de experiencia y 6 urbanizaciones desarrolladas, su mejor proyecto. La Alameda de Miraflores Country, inspirado en mejorar el estilo de vida de las familias piuranas. Construye tu futuro en IMP, líder en el desarrollo urbano en Piura. Aprovecha la preventa y elige la mejor ubicación. Visítalos en su sala de ventas. Ahorra con tus yapas de maxi ahorro. Hablo de tocador Doftripaca, solo 8 soles 50. Papel higiénico suave, solo 5 soles 89. Llévatelas por cada 10 soles de compra y afiliate gratis en clubahorro.com.p Estamos ya casi llegando al final del programa, pero como nos hemos quedado con las ganas de comer rico un poquito más, sigamos disfrutando de las delicias que encontramos en la gran feria Sabores del Norte en nuestra querida Piura, uno de los lugares donde más rico se come. Seguimos disfrutando de este festival gastronómico, por supuesto comiendo riquísimo aquí con todo el equipo. Y otro plato que no puede faltar es el delicioso Chancho al Palo. ¿Cómo está? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Carlos Torres. Vienen desde Chimbote, imagínense, ¿ah? Desde Chimbote acá en este festival gastronómico. Así es, venimos invitados acá por la Asociación de Restaurantes Catacau a participar en este evento que todos los años se realiza con nuestro plato bandera que es el Chancho al Palo. ¡Qué riquísimo! ¿Cuál es el secretito para que quede así tan delicioso, tan jugoso y crocante? El secreto es más que todo buscar una buena carne de calidad y garantía. Y eso es todo nada más, puede pasar un buen Chancho al Palo. Sí, le ponen algún tipo de aderezo, solo salsita. Solamente sal, nada más, no tiene otro tipo de condimento. ¡Qué delicia! Y mira por favor, enfoca este plato jugosito, su grasita. ¡Uy, espectacular! De verdad, ¡qué riquísimo! Ahora llega el momento de dar el visto bueno, yo voy a coger con la mano porque de verdad que tiene que ser así en este momento. A ver, vamos a probar. Mira cómo se deshace, ¡qué rico! ¡Mmm! Es la carne. Se deshace en la boca. Así es. Dice que no has probado el pellejito porque esa es la parte más riquísima de la tienda. ¡Uy! Está exquisito. Yo con este trabajo no puedo hacer dieta. Está riquísimo, muchísimas gracias. No se preocupe. De verdad que acá todo el equipo estamos felices porque lo que más nos encanta acá es comer. Y de verdad que ahorita estamos aquí disfrutando. Me encuentro ahora con el alcalde de Catacaus, José Muñoz, que nos va a comentar un poquito sobre cómo se viene desarrollando esta gran feria gastronómica. ¿Cómo está? Bueno, ¿qué tal? Con notable éxito. Además que después de dos años que no le ha realizado este festival gastronómico, que ha causado una gran expectativa, te voy a decir. Y así seguiremos coordinando una serie de actividades para de esta manera ir reactivando el turismo, la artesanía y la gastronomía que nos hacen famosos a Catacaus a nivel nacional e internacional. Claro, sobre todo acá en Piura que creo que a nivel internacional y nacional sabemos que se come riquísimo y aquí en Catacaus ni qué hablar. Claro, yo te hago una pregunta. ¿En qué lugar de Sudamérica se come mejor que en Catacaus? ¿Dónde? Pues acá. Cuéntanos un poquito cuáles son los platos que vamos a ver en esta feria gastronómica. Bueno, los platos típicos, el ceviche, el chabelo, el pasado por agua y así mismo también los platos de malarrabia, ¿no? Qué rica. Hay malarrabia, efectivamente. Las cachemas encebolladas, incluso hay también de otros lugares del Perú, el chancho al palo. Lo he visto, se ve delicioso. Delicioso, efectivamente. En realidad como la gastronomía pues en Catacaus es inmensa y así mismo, como lo has dicho tú, no hay ningún lugar en el Perú y en América que se coma como en Catacaus. Aprovecha, me van con la familia, con los amigos, a comer riquísimo, a pasar una tarde diferente, ¿no? También para que salgan un poquito de la ciudad y puedan disfrutar todas las maravillas que hay aquí en Catacaus. Bueno, yo me he sentado un ratito aquí con unos comensales que estoy viviendo, han disfrutado de toda su comida. ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Irma. ¿Cómo están? Por aquí. Félix. ¿De dónde nos visitan? Lima. La capital. ¿Y cómo se enteraron de este gran festival? ¿A alguien le pasó la voz o están paseando y se enteraron? Paseando, paseando. Nos habla mucho de Catacaus y sobre todo su comida. Yo voy a la comida y sus lugares hermosos aquí en Piura, Catacaus. Y yo voy a sentir el calor humano, el calor del clima, la comidita. ¿Cómo lo han estado pasando? Bueno, lo estamos pasando muy bien. El clima está muy saludable. Hay mucho calorcito. Más aún, la parte gastronómica. Acá en Catacaus muy reconocido a nivel nacional, a nivel mundial, por sus platos típicos. ¿Qué están disfrutando de acá? Patacones con costilla de chancho y carne aliñada. Buenazo. ¿Y con su clarito? Riquísimo. Delicioso. Refrescante, riquísimo y acompaña muy bien todos los platos. Muchísimas gracias. Bienvenidos cuando quieran venir a disfrutar y a seguir promoviendo nuestra gastronomía también allá por Lima. Y bueno, seguimos en este festival gastronómico. Ahora compartiendo un poquito con la gente. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Rocío Valdivieso. Rocío, ¿por aquí? Raúl Valdivieso. Ustedes son acá, locales de Catacaus. ¿Qué les ha parecido todo este festival? Imagínate, después de tres años que hemos pasado toda la pandemia, ¿no? Claro que hay, ¿no? Pero aquí sobreviviendo y imagínate mi pueblo, que es Catacaus. ¡Qué bonito! ¿Qué se les ha antojado? Creo que está un poquito difícil la elección porque todo está riquísimo. Caja china. La cajita china. Les cuento que ya la probé y está para chuparse los dedos. Acá con todo el equipo estamos disfrutando también de los platos, del calorcito que hay en Catacaus. El calor de la gente, de verdad que siempre nos han recibido muy bien. Claro, por favor, vengan a Catacaus. Todo espectacular y todo buenazo y riquísimo. Y bueno, durante todo el año prácticamente se come riquísimo acá en Catacaus. Así es. A pasear, a comprar sus joyitas, a disfrutar con la familia. Así que Catacaus es una buena opción para salir de la rutina el fin de semana. Bueno amigos, así nos despedimos de este gran festival gastronómico con música, diversión, platos espectaculares y deliciosos. Ya lo saben, pueden venir a disfrutar con la familia durante los fines de semana, durante todo el año, amigos. Catacaus de verdad que es una maravilla. Yo me despido bailando un poquito y me quedo con todo el equipo también disfrutando de esta linda tarde con este sol maravilloso que nos acompaña. Chau. Hola, Fabi. Hola, ¿cómo es tu parido? Lindo programa el día de hoy. Y no me puedo ir sin antes decirles que no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Estamos como Parada Norte TV. Ahora sí, como ya son la una de la tarde y Flavia con su nota me ha dado un hambre y ya me voy. Nos vemos el otro domingo. Chau. 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 Parada Norte llegó gracias a Clínica de Ojos, Más Visión, Chiclayo, Moderna Infraestructura y Equipos de Última Generación, Restaurante Turístico, El Paisa, lo mejor en platos criollos y marinos. Llegó a Trujillo, Delivery Go, la app peruana que lo tiene todo. La Alameda de Miraflores Country, el futuro que imaginaste en la mejor ubicación de Piura, gracias a IMP. Ahorra con tus llamas de Maxi Ahorro y afiliate gratis en clubahorro.com.p Universidad de Piura. Mejores personas, mejores profesionales. Examen de admisión 5 de noviembre.